Starlight Festival Siempre así! Pues felices como los que más, ¿no? Porque este espacio es increíble, es un lugar mágico y bueno, saber lo que significa Starlight en España y en el mundo pues poder estar aquí en los mismos carteles que están todas las estrellas universales pues para nosotros es algo indescriptible porque todos lo compartimos porque siempre queda un lugar y toda vida nos descubrimos porque lo nuestro sigue igual y guiando a lo que año vivo porque da la cara Pues mira, me siento genial porque Starlight es una experiencia fantástica para cualquier artista, ¿no? Este escenario maravilloso en Marbella, en verano la gente con ganas de divertirse, que ya toca y encima vengo con Siempre así, que son unos amigos míos de toda la vida de Sevilla que nos queremos mucho y que están en un momento fantástico y la combinación es muy buena Marbella, Starlight, Siempre así y el Soto Bueno, pues soy José Manuel Soto esta es mi primera noche en Starlight vengo con Siempre así y espero venir muchas veces más Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por todo Enhorabuena